Bueno, es un partido creo que bastante extraño porque nos hemos llegado a ir de 14 en la primera parte, luego se han llegado a ir ellos también casi al final del partido y cuando da la impresión que la victoria se quedaba en Cáceres, porque creo que ha hecho muchísimos merecimientos, no sé si más o menos que nosotros, pero muchísimos merecimientos para ganar el partido, hemos hecho cuatro buenas defensas que no habíamos hecho en todo el tercer y último cuarto y fuimos capaces de ganar el partido en el último lanzamiento. Creo que los jugadores veteranos vieron un pasito adelante, se remangaron un poquito detrás y pudieron jugar también un poquito quizá con la ansiedad del equipo local de necesitar la victoria y quizá hicieron algunos tiros que nos habían metido durante todo el partido y jugando, repito, muy 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 bien. La verdad que siempre que juego contra Ñete siempre me parece que sus equipos son de los que mejor jugan de la competición y hoy me han gustado muchísimo de nuevo. La última jugada ha sido un caro cruz, un ataque bastante desordenado por nuestra parte, un tiro horroroso, pero la pelota le ha caído a jugar nuestro equipo, que yo creo que ni siquiera en un buen ángulo para tirar, ha tirado, lo ha metido y nos damos la victoria que perfectamente se podría haber quedado para el equipo local. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!